Hey, muy buenas a todos chicos, aquí les habla NobleProGamer en un gameplay directo desde el mundo Minecraft Y bueno, como les dije en el video anterior, que iba a ser ya un mundo que sea por defecto, así ya con minas y todo, ya lo hice Y bueno, no pude ya explorar el mundo Ender, por razones que no puedo explicar, bueno ya Este, aquí en la mina ya está algo decoradito, no sé, tengo acá una cama, acá abajo en el sótano Dos mesas de crafteo y un horno, esto lo hice en Survival Bueno, déjenme, le pongo en Survival Y aquí estamos Este, también aquí me acompaña mi amigo X Games, saluda ¡Saluda! No quiere saludar Habla Di hola Di hola Aunque se había algo Bueno, aquí este, en la mina no es solo mía, también es de él Hay dos partes en la mina, una es mía y la otra es de él No sé si me entiendo Aquí sigo los carteles para saber y no perderme en dónde es el lugar Aquí esta reja divide las sesiones, aquí ya es de él X Games Aunque está más grande porque obviamente el mundo es de él Me compartió su mina Que está grandísima, de hecho Acá está su casa Y bueno, en este video solo les enseñaré así Cómo quedará mi casa Y ya puede ser que mañana Pues ya haga lo que tenga que hacer Construya un pico, una pala, una espada, no sé Bueno, aquí tenemos su casa Que tiene en su baúl Gracias Si no quieres que te robe nada ¡Habla! ¡Habla! Tú lo pediste Habla y ya te pondré tus cosas ¿Sí? Habla y ya te pondré tus cosas Ya te quito la cama Ya, pues, habla Habla más No sé si se oiga Habla fuerte ¡Hola! ¡Hola! Bueno, él también va a ser un gamer muy pronto No sé Si hoy quiera grabar ya un video Suyo Este No lo sé Lo pueden encontrar como X Games No Sí, X Games Y... Bueno, no Estamos jugando online porque No tengo dos computadoras Solo tengo esa en la que estoy jugando Y pues Si alguna vez yo voy a tener otra Pues ya Y estaremos jugando como Como Vegetta y Willy No sé si los conozcan Vegetta 777 Y Willyrex Subo Subo, 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 subo Ay, qué raro Escurre agua Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Destruyete No me da nada Lo tengo que quitar con un pico Voy a por un pico Voy a salir Otra mina Bueno, bueno, bueno Ya no encontré mi lugar Mi mina Como quieran llamarlo Este, creo que Estaba aquí No Este, bueno No lo encuentro Vale, esto Está muy raro Aquí hay una mina Pensé que esto era oro Rompete No Hola Bueno Este ya Mi mouse No sirve Mi mina Está hacia Acá Acá Ahora iré por Árboles Para poder Listo A subir A subir A subir Subo Subo Subo, subo, subo Ay, por Dios No me quiero morir Un árbol Ya que alguien No lo aprovechó Ese árbol Será mío Y si cae un retoño Lo plantaré Y será mío Y si de ese retoño Cae un retoño Lo plantaré Y si de ese retoño Del retoño Cae un retoño Lo plantaré De nuevo Y ese árbol Solo será mío Ese es mi árbol Ya que alguien No habla 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 Y te lo quedarías Habla antes de que lo empiece A romper Habla antes de que lo empiece A romper Habla Lo siento Ya Quiero madera Mucha madera Ay, no sé por qué estoy Escavando con Un bloque de tierra Típico Habla, Gerardo Habla Habla Niño Niño Habla No siento Tú lo pediste Destruir el otro árbol ¿Dónde está? A ver Ahí hay uno nevado Y acá hay otro Estos dos salen Mi zona Esto señala Mi zona Pico la madera Ya con eso Allá Me voy a ir a mi casa 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 Bueno, hoy solo Haré un pico Y ya mañana Pues ya Este Obtendré materiales De aquí De la mina No sé Podría ser más picos Pero de hierro De roca De algo Calmitos Ya, aguantar todo En el baúl Es más No hay nada Haré el pico Bueno Lo que Aquí termina